¿Qué señores? Seguimos en PYME TV y hasta Arturo Cahuana y Milagros Coragua. ¿Así es? ¿Coragua? ¿Así? Coragua. Gracias por estar aquí. Ellos son representantes de Randy Carr. El high check es Randy Carr. Arturo Cahuana y Milagros Coragua. Gracias por estar aquí en PYME TV. Cuéntame un poquito cuánto tiempo ya tiene Randy Carr. Practicar en el mercado se encuentra ya dos años. A causa de la pandemia empezamos con este negocio, lo que es láminos de seguridad y polarizados. Estamos en la avenida República Panamá, 4898 Suquillo. Estos materiales ayudan a que el carro se caliente menos, sobre todo cuando hay demasiado calor. Cuéntame un poquito cuál de los materiales que ustedes tienen reduce el calor dentro de los carros, sobre todo el tipo de polarizado que nos están ofreciendo. Nosotros trabajamos con las láminas americanas en la marca 3M, marca YUMAR, que tienen visión nocturna. O sea, que está la lámina, se ve por fuera oscuro, por dentro transparente. No solo eso, sino también tiene lo que es el control OV, lo que es ER, lo que es reducción de calor. Los dos productos son americanos. Y aparte para evitar también ese deslumbramiento que al momento de manejar nosotros queremos que nada nos empañe la visibilidad para poder manejar tranquilo. ¿No todos esos productos tienen ustedes? Correcto. Los dos productos tienen lo que es la lámina anti-reflex, le hace como una sombra en los espejos para que hoy día usted lo pueda conducir normal. ¿Qué otro tipo de productos también tienen el Randy Car? Tenemos lo que es accesorios automotriz, como lo que es alarma, que es de seguro, lo que es equipamiento, lo que es automotriz. ¿Y lo que es, por ejemplo, si nosotros queremos proteger dentro de este carro, es de cuero o es un tapizado especial que lo queremos proteger? ¿Ustedes también tienen productos para eso? Nosotros hacemos lo que es tapizado de confort, que es el cuero, ¿no? Y también hacemos lo que es cuero ecológico, que es prana. O sea, pueden hacer los tapizados personalizados o los diseños que nosotros queramos. Correcto. Vamos a ver unas imágenes para conocer más de Randy Car. Adelante, Switcher. Ahí está, por ejemplo, me van contando lo que vamos viendo en pantalla. Ese es un carro que vamos viendo, cuéntenme un poquito sobre qué. En la marca YUMAR, está laminado el carro, un carro picanto. Y aparte que también cuando uno pone los polarizados, no solamente se ve bonito, sino desde dentro puedes tener buena visibilidad para que tu carro se vea espectacular. No sé si Switcher nos puede apoyar con, si hay más imágenes. Ahí está. Vamos viendo otro automóvil también. Ahí está. Cuéntanos un poquito el trabajo que hicieron en este auto. Esa es la lámina marca YUMAR de 8 micras, que tiene reducción de calor 50%, tiene control de lobe 99%, tiene visión nocturna. No solo eso, sino tiene privacidad también dentro del vehículo. O sea, de afuera las personas no ven nada hacia adentro, pero de adentro es cristalino, completamente. Tal cual ve las imágenes. Ahí como están las imágenes, ve totalmente nítido, tenemos la visión nocturna y la reducción del calor al 56%. Es increíble porque sabemos que cuando dejamos nuestro auto en pleno verano, si no tiene esa protección, el calor excede 4 o 5 veces más de lo que está afuera, ¿verdad? Y con estos productos lo que va a hacer es que el auto se caliente menos. Claro, sentirse un poco más frescos, cómodos, instalándole lo que es la mina de seguridad americana, lo que es privacidad y sobre todo que tiene la protección UV, que son los rayos ultravioleta que nos generan cáncer a la piel. Así es, y manchas y un montón de problemas. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, compro la hora. ¡Compra la oportunidad! Es momento de que nuestro carro esté espectacular, no solamente por dentro, sino también por fuera, y darte la oportunidad de tener estos polarizados de primera. ¿Cuánto tipo de polarizados tienen ustedes dentro de la empresa Randy Car? Tenemos dos, que son la marca Yumar y la marca 3M. Son láminas americanas con tecnología, misión nocturna y protección UV en el 29%, con garantía de 5 años. O sea, 5 años es la garantía. En Yumar y en la lámina 3M son 10 años. ¡Wow! Esto realmente es increíble. Y aparte de darnos toda esa garantía, ¿hay alguna promoción para los clientes? Sí, a los 10 primeros que nos escriban a nuestros números, a 9324-00626, tienen un descuento de 100 soles, nos escriben de parte de Pymetv, y le hacemos su descuento de 100 soles a los 10 primeros. ¡Hécho! Ya saben que yo siempre les digo que me echen la culpa para que les den el descuento. Gracias a Ana Coles, por favor, nos ha dicho el descuento y así les van a dar. Por favor, redes sociales, ¿dónde les pueden ubicar para mayor información? Nos encuentran en TikTok, en Face y en Instagram. Y el lugar físico, vuélvelo a decir, porque lo dijimos, pero para que la gente lo anote. Avenida República Panamá, 4898, Surquillo. Ya lo saben, señores, síguenos en las redes sociales. Ellos son Arturo Cahuana y Milagros Coraguá. Ellos son representantes de Randy Cars. Gracias por haber estado aquí. Gracias a todos. Nosotros nos estamos despidiendo.